¿Qué es que se sabe, Santo? A gente piensa que está indo atrás dele, mas es él que está vindo atrás de la gente. ¿Tenemos alguna imagen de él? Nunca vi a cara dele. Ninguém nunca viu. Una cara, un acento. Algo que nos sirva. En Interpol solo sabemos que le llaman santo. No hay un solo testigo que haya podido reconocerlo porque nadie ha visto su cara. O si lo han visto no lo dicen.